Una persona muerta y dos heridos fue el saldo del intento de ejecución a Eloaxaco, presunto líder de una célula del narcomenudeo en los valles centrales quien logró escapar al ser protegido por sus escoltas. En medio de decenas de personas que presenciaban la quema del castillo con motivo de la festividad de la Guadalupana. En la calle Independencia esquina con primero de mayo del barrio Morelos de San Pablo, Etla, decenas de personas de la comunidad se encontraban cantando las mañanitas a la Virgen Morena. Te puede interesar, video, desvisten, golpean y queman a mujer por secuestrar a Bebenirapuato. De acuerdo a los primeros informes policíacos, fue un comando armado quien arribó al lugar con la intención de asesinar a Eloaxaco, a quien le han dedicado narcomantas en el puente peatonal de la Colonia del Maestro, Mercado de Abasto y Puente de la Colonia Alemán. Inmediatamente, los escoltas respondieron ante las agresiones, sin embargo, dos de ellos fueron heridos con balas. Personal paramédico fue movilizado al lugar y atendió a Uriel, N., de 25 años de edad, quien se encuentra delicado en una clínica de la Colonia Reforma. De igual forma, Alan, N., de 24 años de edad, integrante de la Confederación de Trabajadores de México, perdió la vida cuando ingresaba a un hospital privado de la calle de Reforma. Te puede interesar, tres muertos en Coahuila por enfrentamiento entre elementos de la Semar y civiles en la escena quedaron decenas de casquillos percutidos y durante la mañana de este miércoles, personal de la Fiscalía General del Estado arribó a la zona para realizar diligencias. El cuerpo sin vida de Iván, integrante de la CTMI con domicilio en la parte posterior de la capilla donde ocurrieron los hechos, quedó depositado en el anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo, Coyotepec. La investigación continúa y en las redes sociales corre el rumor que los hechos se originaron por un supuesto fallido operativo de la Procuraduría General del República y la Policía Estatal. Los vecinos de la zona mencionaron que fueron sujetos armados que enfrentaron a los escoltas de Eloaxaco, en un intento de quitarle la vida. ¡Suscríbete al canal!